Bala de largada, se pone en movimiento, ahora corre Para abajo a la torre de carrera, el programa premio Cora, la mía, el maracamador Y tomen todos los equipos ¡Largaron! Ahí está la entera por medio de la pista Lo tiene que ser en este momento, lo hace Ustakanover Ustakanover va a hacer la punta de carga Segundo lo hace aquí en Pristina Muy juntito a todos los competidores Ustakanover va a hacer la punta de carga Con su último destaca sobre Santa Lucía se coloca a segundo en este momento En este momento, Ustakanover va a hacer la punta de carga Ustakanover va a hacer abrigado Por lo más abierto lo hace Ustakanover Ustakanover con el pibe Caprito Reyes Bala será el primer pasante del público Lo hace Ustakanover en la punta de carga Segundo lo hace Ustakanover Este es el 90 y Pristina Están haciendo los primer pasantes del público Fue el terrismo en los primeros metros Lo hace Ustakanover Abre la paga más abierto Lo hace Real Tercero lo hace Cristina Napoleón Listo en otra Cuatro en la punta de carga Pero no, Ustakanover Con un cuerpo de ventaja sobre Real Tercero lo hace Ustakanover Cuatro en la cuarta Taca temático Napoleón De quinto lugar Lo hace por adentro Y el interno Por afuera Atropecia Santa Lucía Ahora se mueve en la recta apuesta El rey que sale Busca la punta de carga Aguanta Ustakanover En la pequeña ventaja sobre Real Tercero se quiere colocar por afuera Santa Lucía Está terminando la recta apuesta Lo hace Ustakanover De puntera De la mejor ventaja Sobre Real Tercero Santa Lucía Por afuera Por adentro Que lo ha encerrado Pristina Está en el último codo Ustakanover Que tira Sus 90 canciones de Real Santa Lucía Se coloca Segundo por afuera Ustakanover Que tira Sus 90 canciones de Santa Lucía Tercero Bien aquí Pristina Para afuera 180 metros Por el disco Lo hace puntera Puntera Ustakanover Segundo Pristina Tercero Santa Lucía 150 metros finales Ustakanover Que sigue tirando ventaja Es que ni por ahí De la tercera carrera Punta Jalera Que viene Que lo tenemos De uno De uno De uno